El Económico El Económico El Económico Te voy a ir pidiendo una ecografía para dentro de 15 días así sabemos bien de cuánto estás y cómo está todo. ¿Eli? No pude. ¿Pero por qué no pudiste? Tuviste varios días. No pude, tuve que hacer cosas. ¿Todo bien? ¡Eli! ¡Por favor! No puede ser, si nos cuidamos siempre nosotros. No, nos cuidamos siempre. Luego de la primera dosis la mujer debe esperar sangrado y calambres. El sangrado por lo general comienza dentro de las 4 horas luego de ponerse las píldoras. ¿La receta tenés? No. Mirá que sin receta este medicamento no te lo puedo vender. Recibimos con un fuerte aplauso la manera de sangrado. Tomá. Hay que llamar ahora. Preguntá por Gloria, ella te va a dar un turno y te explica todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!